Acabamos de terminar el reportaje que venimos realizando durante la mañana de hoy los centros educativos de Almonte, concretamente en el Colegio Público Doñana del Rocío y también aquí en el Dunes de Doñana de Matalascañas. Estamos haciendo el seguimiento de unos talleres de higiene bucodental que está llevando a cabo la empresa Dental Company con la participación del Ayuntamiento de Almonte y los centros educativos. Bueno, vamos a verlo todo. El resumen, la participación en definitiva de niños, niñas, también por supuesto los responsables del centro educativo y como no de la empresa que está desarrollando el taller. Muy bien. Vale, chicos, pues buenos días. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Marta y ella es Annie. ¿Vale? Venimos de Dental Company, de Almonte. Es una clínica dental que algunos me habéis dicho que debe tener un poquito de miedo, pero no hay que tenerle miedo. ¿Vale? Nosotros vamos a explicar la importancia que tienen lavarnos los dientes todos los días y mínimo tres veces. Por la noche, cuando estamos muy cansados, que no nos apetece, también hay que lavarse los dientes antes de dormir. Porque los bichitos, las bacterias, lo que hacen es que se mandan nuestros dientes. ¿Y qué pasa? Que ahora sí nos están moviendo los dientes, ¿qué sí? Sí. Y cuando se nos caen los dientes de leche, empiezan a salirnos nuestros dientes definitivos, lo que vamos a tener que tener ya toda la vida en la boca. Sí, dejamos, no nos lavamos y dejamos que los bichitos se coman esos dientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a comer? Con nada. Con nada. Entonces, es muy importante que nos cuidemos los dientes porque la salud empieza por todo el cuerpo. Todos los días nos duchamos, nos echamos gel, pues nuestros dientes también necesitan que los lavamos, ¿vale? Ahora mi compañera Ani, que es la ingenista, que es la que se encarga de enseñar las limpiezas en la clínica y hacer las limpiezas a los pacientes, ¿vale? Os va a enseñar algunas técnicas para poder cepillar a los dientes bien, ¿vale? ¿Quién de aquí ha ido al dentista alguna vez? Un dentista. Muy bien. ¿Y a qué no ha pasado nada? Ya, ahora Ani os va a explicar, ¿vale? Ahora vamos a conocer a sus dientes, ¿vale? Habéis dicho que, ¿a quién se le había roto el diente? Así, pues en el dentista nos encargamos de que todo el mundo se cepille los dientes, de enseñarlo y también nos encargamos de arreglarlo. Si algún diente se rompe, se puede arreglarlo. Siempre. Pues aquí veis el super diente que está muy contento porque se está cepillando y para tener los dientes sanos, pues lo tenemos que tener con el cepillándonos. Vamos a ir pasando. Y vamos a hablar qué es lo que nos podemos encontrar en nuestra boca. A ver, ¿qué es lo que creéis que tenemos en la boca? La boca. La boca cuando está por dentro, ¿qué es lo que tenemos? Comida. Comida. Bueno, comida cuando comemos. La lengua. La lengua. Tenemos la lengua. Los dientes. Los dientes. Los dientes. Muy bien. Tenemos la lengua. Tenemos los labios. ¿Qué está pasando? Los dientes. Los dientes. Tenemos que cepillarlos. Con las pastas, con los cepillos, con los enjuagues, con hilo dental, todo eso lo vamos a explicar. ¿Vale? ¿Habéis utilizado una vela hilo dental? ¿Sabéis lo que es? Sí. Vale, pues lo vamos a conocer porque hoy tenemos un diario. No, yo no. Bueno, pues ahora lo vamos a conocer. Ah, lo que estábamos antes para ir viendo los dientes. Vale, bueno. Ahora lo vamos a ver todo. Claro, esta es algo adictorio. Es algo adictorio. Muy adictorio. Vale, pues sabéis que en principio, ahora que tenéis los dientes de leche, que ya los estáis cambiando, lo mejor no todos tenéis ya porque ya se han caído los dientes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cuando empiezan a salir tenemos 20 dientes. Y ya luego los dientes los vais cambiando y llegamos a tener 32 dientes. 32 dientes que tenemos que mantener en nuestra boca. ¿Sabéis una cosa? Que si no tuviéramos dientes no podríamos hablar bien. Por ejemplo, no podríamos comer, no nos entenderían hablando. Porque los dientes nos ayudan a pronunciar y a hablar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando tengamos los 32 dientes, todos los dientes tienen su importancia y su función. Vamos a ver, mira, para que entendáis, todos los dientes los tenemos que mantener. No podemos decir, uh, pues si vamos a tener 32 dientes y perdemos algunos, pues es igual. Porque nos va a quedar, si perdemos dos, pues nos quedan 30. Y eso sí no es. Mire, los dientes de delante, lo que son las paletas y los laterales, nos sirven los de arriba y los de abajo. Nos sirven cuando vamos a coger un bocadillo o una manzana, por ejemplo, un alimento. Los de delante lo que hacen es cortar. La función es cortar. Cuando cortemos, corta. Los caninos son los que atraen lo que hemos cortado a la boca, el trozo de bocadillo o de fruta que a la hora que estemos comiendo atrae a nuestra boca. Luego ya van los premolares, que son los siguientes. Son los que se encargan de ir empezando a masticar y con las muelas de fritura. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Todos los dientes tienen una función. Y todos los dientes los tenemos que mantener limpios y sanos en la boca. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno, bueno, pues ahora vamos a hablar del cepillo de dientes. ¿El cepillo de dientes? El cepillo de dientes. Vale. ¿Cuántas veces tenemos que cepillan los dientes? Tres. Tres. Tres veces, cada vez que comamos las principales comidas, las tenemos que cepillar. ¿Vale? Y después, ¿cuánto tiene que durar la duración del cepillado o cuánto tiene que ser? Porque no podemos llegar al baño y al lavabo y corriendo a tomar un poquito el cepillo a los dientes y venga, se va a los de delante y dice, ya, pues ya está. Tiene que durar dos minutos. Dos. Dos minutos. De forma que empezemos dándole a todos los dientes, lo mismo, de arriba y de abajo, empezamos siempre en círculo. ¿Vale? El cepillado tiene que ser en círculo. Y tenemos que dar... No, es que pasa un montón de dientes. Claro, ¿por qué? Voy a aplicar un poquito cómo puede formarse la carie. La carie, cuando nosotros comemos, estamos comiendo, sea fruta, la comida, los pasteles, lo que sea, en los dientes se quedan los restos de alimentos. Entonces, las caries aparecen porque si esos restos de alimentos no los retiramos, con el cepillo y la pasta que lleva el flujo, que ahora yo les explicaré, las bacterias que tenemos en nuestra boca acuden a comerse esos restos de comida que nosotros nos hemos quitado con el cepillado, con la higiene y con la limpieza. Acuden a comérsela, segregan unos ácidos y lo que hace es que rompen nuestros dientes. Los ponen negros, los ponen oscuros y además pueden doler mucho. Si vamos un poquito más adelante, pues lo podemos ver. Bueno, vamos a ver. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero comemos mucha fruta? Bueno, si comemos mucha fruta, una vez que hayamos comido, por lo menos las tres comidas, el desayuno, el almuerzo y la cena, que ha sido. Y es muy importante el cepillado de la cena. Decir también que el cepillo hay que cambiarlo cuando tengas los pelitos, de los cepillos estén los pelitos, así ya gastados, porque nos puede hacer daño en la ansía, lo tenemos que cambiar por otro. Muy importante también de los cepillos que no lo podemos cambiar con la familia. Aunque queramos mucho a nuestros padres y a nuestros hermanos, el cepillo tiene que tener cada persona al suyo. ¿Ustedes lo cambiáis? No. Con los hermanos y con nadie, aunque lo queramos mucho, pero cada uno tiene que tener su cepillo. Lo podemos tener cada uno de distinto color, como queráis, pero no se puede cambiar. ¿Vale? Con las familias. La pasta de dientes. La pasta tiene una composición. Hay un ingrediente que lleva la pasta, que es flúor. Entonces, ustedes, en la edad que tenéis, hasta que no tengáis 11 años, no tenéis que empezar a utilizar la pasta de dientes con más flúor. Ahora la que estáis utilizando es con menos flúor. Y luego, cuando se va a esmayar, es un ingrediente que lleva la pasta de dientes para que los dientes se limpien muy bien. Es el flúor. Cuando somos más pequeños, ese ingrediente tiene que ir en menos proporción y cuando somos ya más mayores, pues la pasta tiene que llevar más flúor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que tener una pasta junior, que se llama para niños, y no pueden utilizar todavía la de los mayores. Sí, yo tengo una de los mayores. Claro, porque es mejor. De esto, de reprisar y... Y de fresa, hay muchos valores. La lengua, muy importante, cuando terminemos de cepillarnos los dientes, cepillarnos la lengua también. Voy a enseñaros lo de qué. Sí, ahora sí. El hilo dental... Decía que era para quitar. Mira, cogemos el hilo dental. Ahora, como soy más pequeña, a lo mejor os puede ayudar a un hermano mayor que tenga. Es muy fácil. Lo tenéis, como he explicado antes, para que no aparezca carie, en la superficie es plana. Pero la comida que queda entre dientes y dientes, tenemos que utilizar el hilo para poderla quitar. Para que, para que entre dientes y de recto, y lo vamos pasando por cada diente. Y así completamos la higiene. Una vez que hemos cepillado todos los dientes, tiene la boca. Esta forma de cepillarnos, con el hilo y con todo, la aconsejamos. El mundo corriendo, pero a la hora, cuando tenéis, antes de que entre el sueño, es aconsejable. Una vez que tengamos el cepillado, también desde las clínicas dentales, por la experiencia que tenemos, aconsejamos que cada seis... Me vais a contar lo que habéis aprendido de la charla, ¿no? Eso es. ¿Estamos en ello? Venga. Bueno, pues después de la charla, aquí en Partido Dental Company, aquí en el Colegio Doñana del Rocío, vamos a hablar con estos alumnos y alumnas que están aquí con nosotros, que tienen ganas de contarnos lo que han aprendido, ¿verdad? Así que me vais a decir cómo os llamáis y me decís cosas que hayáis aprendido con la charla, ¿vale? Que han impartido, pues, estas dos profesionales. A ver, ¿cómo te llamas tú? Pepe. Muy bien. Pepe, ¿qué cosas has aprendido? Que te estoy viendo ahí unas chapas chulísimas, de superdientes. ¿Qué os han contado sobre el tema de la limpieza de los dientes y todo eso? Pues que he aprendido a lavarme los dientes mejor. Es estupendo. ¿Por qué? ¿Cómo hay que hacerlo? Ve, cuéntame. De arriba a abajo. Muy bien. Por las muelas, por las otras muelas, por la lengua, por los cachetes y todo completo y ya está. Muy bien. Bueno, ¿cuántos años tienes tú? Siete. Siete, pues. Estupendo, lo has explicado. Fenomenal. ¿Otras cositas de la charla? Adiós. Venga. ¿Tú cómo te llamas? Miguel. Ah, yo tengo un amigo que se llama Miguel. Estupendo. Bueno, Miguel. ¿Siete años también? Muy bien. Cuéntame, ¿qué otras cosas has aprendido de la charla? A ver. Pues que yo antes me cepillaba un poco más o menos los dientes. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora me los lavo mejor. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas hay que hacer para lavarse los dientes? Por las puntas también hay que lavárselos y por aquí abajo también. Perfecto. Bueno, y hay otras cosillas, ¿no? Que la seda dental lo han explicado. Cuéntame, cuéntame. El hilo dental es muy importante. Ajá, el hilo dental. Exacto. Muy bien, muy bien. Miguel, estupendo. Gracias por explicarnos. Con esto también aprendemos nosotros a lavarnos mejor los dientes. Lo agradecemos. ¿Tú cómo te llamas? Mario. Mario. Bueno, qué nombre tan bonito. Bueno, Mario, cuéntame más cosas de lo que tenemos nosotros que saber. Oye, los pequeños y los mayores también, ¿eh? Que todos los dientes son muy importantes para todos. Bueno, tenemos que lavar cuando comemos, después y por la noche. Ajá. Bueno, ¿y el lavado de por la noche tiene algo de particular? ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque te lo dejan limpio. Claro, y pasan un montón de horas. ¿Me vas a contar alguna cosa más? No. ¿No? Venga, pero lo que me has contado a mí me ha gustado mucho. Más cositas. A ver, ¿cómo te llamas? Ryan. Ryan. Bueno, Ryan es muy cariñoso, ¿eh? Que me va a dar un abrazo, nada más llegar. Bueno, cuéntame más cositas del lavado de los dientes, de algo tan importante, tan importante para la salud. Lo que pasa es que en mi casa me estaba cepillando mal, pero ahora me cepillo bien. Ajá. Eso a partir de ahora te va a cepillar estupendo y además a lo mejor lo va a contar en casa y todo, ¿no? ¿Qué es lo que le va a decir, por ejemplo, a padres, madres, hermanos, hermanas? A ver. Que hay que cepillarse en todos los días. Ajá. Estupendo. Muy bien. Y tenemos un montón de dientes y todos hay que lavarlos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, fenomenal. Muchas gracias. Tengo una chica aquí con nosotros. ¿Cómo te llaman? Lucía. Ella, Lucía. Ella, precioso. Bueno, dime más cositas sobre esta charla que habéis tenido de higiene bucodenta. A ver. Nos tenemos que lavar con... Y tenemos que cambiar todos los días, tenemos que cambiar cepillo. Ajá. Tenéis que cambiar el cepillo cada cierto tiempo porque las puntas, ¿verdad? Se estropea. Claro. Y suelta pelo. Y nos hace daño en la agencia. Eso es. Y después la pasta dental tiene una cosa que se llama, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver. ¿El flúor? ¿El flúor? ¿Cómo era? El flúor. Eso es. Y el flúor, cuando sois pequeñitos, poco flúor. Cuando ya somos mayores... Más flúor. Perfecto, claro. Bueno, ¿algo más? No. ¿Te lo estás pasando a mí con este tipo de cosas? ¿Te gustan, no? Venga. Y vamos a ver a este chico también, que se llama, ¿cómo? Samuel. Bueno, Samuel. Samuel, estupendo, que además tiene una camiseta de Super Mario Bros. ahí fantástica y que nos va a hablar también de más cosas de la higiene bucodental, lavado de los dientes, todas estas cosas. Cuéntame algo. Hay que lavarse los dientes tres veces. Muy bien. Estupendo. Dos horas. Hay que estar un rato, bueno, ¿no? Dos minutos, dos minutos a lo mejor, no. Dos minutos, ahí para adelante. Eso es. Venga, más cositas sobre este tipo de actividades. ¿Te gustan que te vengan aquí al colegio a explicarte cosas? Sí. Claro. Bueno, porque, ¿qué otras asignaturas da esto aquí? ¿Qué otras materias del colegio da? ¿Qué cosas hacéis aquí? Trabajar, jugar. Muy bien. Y me he dado cuenta de que, ¿el qué? Estudiar. Estudiar, estudiar. Es muy importante. Me he dado cuenta que tenéis una bolsita, ¿no? ¿Y en la bolsita qué hay? Papeles. El papel del dentista para ir al dentista y... Bueno, pues, ¿vamos a ir al dentista? Sí. Eso es. ¿Tú eres de los que le dan...? Y el calendario de la comida. Muy bien. Bueno, ¿y tú eres de los que le dan un poquito de miedo al dentista o no? No. Nada, hombre. Nos van a ayudar mucho. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos atendido. Estamos encantados con haber hablado contigo y haber aprendido más cosas sobre lo importante que es lavarnos los dientes. Gracias. Nada. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Marta y ella es Annie, ¿vale? Venimos de una clínica dental que está en Almonte que se llama Dental Company, ¿vale? Mi función en Dental Company, yo soy la directora de la clínica. Y mi compañera Annie es la higienista. La higienista se encarga de hacer la limpieza a los pacientes, ¿vale? Cuando van a la clínica. ¿Quién de aquí ha ido alguna vez al dentista? Mi hermana fue, mi hermana fue también. Muy bien. Mi hermana también. También hay. ¿Y a qué no pasa nada? No. ¿Y a qué no pasa nada? ¿Y a qué no tiene un diente de plata? ¿Y a qué no tiene un diente de plata? Claro, ¿y a qué no duele nada? No, no se hace nada. Claro, se está bien. Y a mí, una de las coles que ya no está, que estábamos cuando... Vale, pues mira, hoy vamos a hacer un pequeño taller y Annie os va a enseñar cómo hay que cepillarse los dientes. Cuántas veces, cuánto tiempo tenemos que llevarnos cepillándonos los dientes, ¿vale? Porque ustedes se cepillan los dientes, ¿verdad? Sí. Tres veces al día. Muy bien, mínimo tres veces al día. Porque ahora se nos están empezando a caer los dientes, ¿verdad? A mí se me caieron dos. Hay cuatro, mami, cuatro. Claro, y cuando se nos caen los dientes de leche, empiezan a salir nuestros dientes definitivos, que son los que vamos a tener que tener siempre en nuestra boca. Entonces, para mantenerlos toda la vida, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlos muy, muy, muy bien. Protegerlos. Lavarlos, ir a las revisiones al dentista, ¿vale? No. Ya, pues, quien tenga preguntas, tenemos que levantar la mano, ¿vale? Y Annie os va dando paso y os va contestando a las preguntas, ¿vale? Ahora vamos a conocer... Muy corto. Mira, mira, ahora vamos a conocer al super diente. ¿Ven? Mira, que estamos sonrientes. El super diente, porque se limpia muy bien. A la vez que se limpia muy bien, pues, el dueño que tiene este diente se alimenta muy bien también, porque es muy bueno tener la alimentación, que tenéis que comer las frutas, legumbres. ¿Lo coméis? ¿Coméis de todo? Sí. ¿O no? ¿A que sí? Pues, comiendo muy bien, muy bien. Evitando, porque todos los días no se puede comer chuchis. No. Y cepillándonos muy bien, muy bien los dientes, podemos conseguir una boca sana para toda la vida. Yo hago esto. Claro. Y después esto. A eso. Muy bien, muy bien. Y después ahí. Claro. Muy bien, de todas las formas. Ahora vamos a poner un vídeo y vamos a ver en el vídeo cómo se puede cepillar todas las caras de los dientes que hay que cepillar. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en nuestra boca? Y diciendo, ¿qué tenemos en la boca? Muela. Muela. Podemos tener eso, los dientes. ¿Qué otra cosa? Venga. Y hablando. Lengua. La lengua. Por ejemplo, podemos tener la lengua. ¿Qué más podemos tener? Paletas. Las paletas, que son los dientes de delante. Como los conejos que tienen, las paletas que salen. Claro, las paletas. La lengua, ¿no? La lengua podemos tenerla también. Los colmillos. Los colmillos. Yo tengo aquí uno de los dientes. Yo tengo uno aquí. Ahora estáis cambiando. Cuando tenéis los primeros dientes, cuando sois más pequeñitos, tenéis 20 dientes. En toda la boca. ¿Lo sabíais? 20. 20 dientes. 20 dientes que tenemos que cuidar, que se pilla todo muy bien. Y como ya, pero ya no tenéis 20 dientes porque tenéis mella. Lo vais cambiando. Pero cuando ya tengáis los dientes de mayor, los definitivos. A mí no me ha caído ninguno porque tiene el cepillo. Claro. Ya, bueno, pero ya luego se van a ir cayendo porque tienes que cambiar a los dientes ya de mayor. Cuando ya somos mayores, tenemos 32 dientes en la boca. 32. Y dos. Todos los dientes, todos los dientes tienen su importancia. Y a todos los dientes nos tenemos que encargar de cuidarlos y de limpiarlo muy bien. ¿Vale? Tenemos que cepillarlo muy bien todas las caras. ¿Y si el cepillo es más grande que mi boca? Claro, sí, porque esto es, como esta boca es grande, pues traemos el cepillo también grande. ¿De qué están formados los dientes? Los dientes son muy duros, muy duros. ¿Vale? Están, tienen la misma composición, es lo mismo que los huesos que tenemos en los dedos, en las rodillas. Pero traen una capa de esmalte que los hace aún todavía más duros. Venga. Claro, porque ahora ya estáis en edad, estáis en edad. A partir de los seis años se empieza a cambiar y estáis en edad de cambiar los dientes. ¿Sabéis una cosa, por curiosidad, que si no tuvierais dientes no podríais hablar bien, comer bien? Los dientes son muy importantes. ¿O si no solo podrías plagiar? Claro, porque intentaríamos de hablar, pero no pronunciaríamos bien. Entonces los dientes los tenemos que mantener todos. ¿Y no podemos hablar? Si no hablamos así. Claro, hablamos así y no nos entiende nadie. Claro. Venga, ¿quién? Que a mí se me cae los siete dientes. Claro. A mí también se me cae los dientes. Ya, pero ya tienen las paletas tuyas de... Porque sí, es. Sí. Algunos a los seis años se les caen y a otros no, porque algunos pueden ser que todavía no se les caigan. Claro, pero se caen más adelante. Eso no importa. A los siete años. Se puede caer a los siete. A los siete. Y no hay ningún problema. No hay ninguna problema. Ese antes tenía otro. Y no se me... Ya se cambia. No se me cae... No se me caía. Se me movía, pero no se me caía. Me fui a la esquita. Venga, otra pregunta. A mí se me caían los dientes. Dos dientes ya. Muy bien. ¿Y a ti? Dos. Muy bien. ¿Y a ti? ¿Tú querías hablar? No. ¿Tú querías decirme algo? Siete dientes. Venga, cuéntame. Yo me caigo cuatro. Cuatro dientes. Ya ves. Porque lo va inundando todo. Ahora mismo todo va inundando los dientes. Vamos a ver qué es lo que quiere el super diente. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que quiere el super diente. ¿Qué hagamos con él? No, no la tengo tampoco. Vamos, super diente. Mira, ¿qué le ha pasado aquí el super diente? Una carita. Antes estaba con la carita muy feliz, muy contenta. ¿Y ahora qué ha podido pasar aquí? Con la carita. ¿La? Carita. La carita. Le entró en todo el cerebro. Claro. Pues es otra cosa que podemos tener en nuestra boca si no tenemos cualquier... Aparte de los dientes, la lengua, la garganta, los labios, podemos tener caries en la boca. ¿Cómo podemos evitar nosotros las caries? Con una buena limpieza. Voy a explicar un poquito cómo se puede formar la carie de forma sencilla que me vayáis a entender. Cuando nosotros comemos y los restos de alimentos se quedan en nuestra boca y no los eliminamos después con el cepillo, cuando se quedan los alimentos acuden unas bacterias que tenemos en la boca, acuden corriendo a comerse los alimentos porque son comilonas. Puedes comprarte un hilo de la... Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar también del hilo para completar la limpieza. Si te sacas los dientes y ya no puedes hablar. Claro. Y si te los metes otra vez puedes hablar. Vale. No se puede meterte, los tienes que meter en la limpieza. Claro, no se puede meter. O cambiarse los dientes. O cambiarse los dientes de metal. Esto es más complicado, pero vamos a intentar que como soy pequeñito y ahora van saliendo los dientes nuevos, vamos a intentar que os esquilléis muy bien porque vamos a dar un taller para que lo hagáis muy bien, muy bien y los dientes nunca se caigan para que no tengamos ni que quitar ni que poner. ¿Vale? Venga. A mi hermana le han quitado dos muelas. ¿Le han quitado dos muelas? A mí una. Vale. Bueno, pero todavía sois pequeños, ya después hay que intentar de limpiarnos muy bien, y de comer muy bien para que ya no se tenga que limpiarlas. ¿Os habéis enterado cómo se pueden formar las caries? ¿Cómo se pueden formar las caries? Si no, si comemos y no nos cepillamos bien los dientes y dejamos restos de comida en los dientes y en la lengua. Se rompe el diente. Se rompe el diente porque aparecen las caries. Son unos bichitos, una pastilla que tenemos y acuden corriendo a comerse la comida que nosotros, los restos de alimentos, que nosotros no eliminamos con el cepillo y con nuestra pasta de dientes. Venga. Se rompe el diente que en la calle, aquí, en la cosa esa, ¿sí? En el diente. ¿Aquí? No, aquí. Ven, levántate, ven. Ah, aquí, donde está roto la calle. Pues, lo picotean. Claro. Se comen el diente. Destruye el diente. A mi prima le quitaron una muela porque, bueno, no se la quitaron, se partió una muela. Y se la arreglaron. Oye. Claro, porque es una de las cosas que hacemos en el dentista. ¿Sabe por qué se está ocurriendo esta? Porque tiene otra debajo. Tiene otra debajo. Vale. En el dentista, ¿a ustedes les da miedo a alguno ir al dentista? Primera. ¿A quién le da miedo ir al dentista? ¿A ti? ¿Te da miedo? Hay otro que va a estar ahí. ¿Y a ti también? ¿A qué no? Al dentista no tenés que tener miedo. En el dentista, mira, podemos enseñar cómo hay que cepillar, que bueno, hoy hemos venido, en lugar de ir usted del dentista, hemos venido del dentista aquí para enseñaros. Allí enseñamos cómo hay que cepillarse los dientes. Y también curamos los dientes cuando tienen el problema de la cárie. Ahí tenemos unas cremas que se ponen anestesia, solamente tenés que abrir la boca y se arreglan los dientes. Nunca, nunca tenés que tener miedo de ir al dentista. No, 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 no. Porque el otro niño fue y no le pasó nada. Claro, no pasa nunca nada. No pasa nunca nada. Solamente se arreglan los dientes. Se rompe una uña. Claro. Yo también me lo pino. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué debes? Como a Jimena que se le está saliendo un diente. Sí, porque yo que estoy viendo que no se me bajó. Vale. Vamos a seguir y ahora me va a ir contando. Venga, tres preguntas por esto. Y ahora ya seguimos, me voy haciendo después más preguntas. Que mi dentista cuando yo me cuento a mí me la arrumo. Claro, claro. Como a mí que me ha dado una piruleta. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, y ahora tú. A mí, mi mamá y mi papá me van a ir a la revista. Muy bien, muy bien. Se dirá que me van a llevar a la revista. Y ahora, ¿qué querías preguntar? Los dientes tienen raíces. Claro, los dientes tienen raíces. Mira, estas son las raíces del superdiente. Tienen las raíces metidas debajo de la encía. Pues a mí me tienen una planta para meter un diente. Claro, porque es para el ratón Pérez, ¿no? Para el ratón Pérez. ¿Tú qué querías preguntar? A mí también me la piruleta. Ah, ¿y piruleta en el dentista? Saludado. Vale. Profe. Bueno, pues el dentista. Profe. Que no es la profe. ¿Qué querías preguntar? Ahora vamos a seguir y luego hay otra vez. Se llama dentista o dentista. Dentista. Que como ahí está en Peña, que le ponen en el espacio, le salía sangre de él. Y en que se le salió. Pero eso es porque lo estáis cambiando. Ahora estáis mudando los dientes de los de... Se le salía sangre. Claro, pero ya lo estáis cambiando para hacer de ella. Sí. Que el infantil estaba corriendo por la clase y se cae. Y la primera vez salió el niño. Nada. Y le salió más sangre que a mí. Vaya. Y el labio, y el labio, y el labio, carita. Pero ya no lo tiene. Ahora vamos a seguir. Bueno, ¿sabéis también? ¿Quién ha tenido caries aquí? ¿Quién ha tenido caries? ¿Tú? Pues a que duele cuando tienes la carie. Que duele el lente. Y hay que ir corriendo al dentista. Pues vamos a decir, como a partir de ahora os vais a cepillar muy bien, pues no vais a tener ni caries. Porque está comprobado que si nos cepillamos bien y tenemos muy buena alimentación, las caries no van a aparecer nunca. ¿Por qué? Porque si te come una... Dale para la demás. Y te come mucho y no te rompan los dientes. Ay, madre. Y te va a dormir. ¿Ojeto que anda? Se hace que te rompan los dientes. Claro, mira, ¿qué podemos necesitar para cuidarnos bien, bien los dientes? ¿Qué es lo que íbamos a necesitar? Vamos a necesitar la pasta de dientes. La pasta de dientes, ustedes con la edad que tenéis, tenéis que utilizar una pasta, una pasta yuno, ¿qué se llama? ¿Vale? Que es para niños. Una pasta que es para niños. La pasta de dientes tiene un ingrediente que es flúor y cuando sois más pequeños, ese ingrediente tiene que ir más bajito en la pasta, llegan un poquito en la pasta de ustedes, llegan un poquito de menos flúor que la de los mayores. A partir de los 11 años, ya podéis empezar a utilizar la pasta de los mayores, de los papás, de los hermanos mayores que tengáis. Y nunca, nunca se debe tragar. La pasta de dientes, por muy buena que esté, no se traga. Los enfagues tampoco. Yo no estoy tocando los enfagues ahora. ¿Están contentitos? Están contentitos. Vale, pues tenemos también el hilo dental. El que nos escuchemos todos. Mira, el hilo dental, ¿quién lo ha usado aquí? Ajá, ya lo he hecho. Claro, pero esto es para, no para que no se salga el diente, es para limpiar los dientes bien. Comemos y no, y los superdientes que tenía un trozo de diente menos y también que puede doler con la compañera al lado mío. ¿Qué conseguimos con las superficies planas de los dientes? No entra. No entra. Si fuera super fino, sí. Claro, pues con el hilo dental lo que hacemos, que entre diente y diente, que también se quedan restos de alimento, lo que conseguimos es quitar los restos de alimento que quedan en el hilo. Sí. Y ya, a partir de ahora, cuando terminéis, le podéis decir a los papás que os ayude, a los hermanos mayores, que ustedes vayan a coger el trozo de hilo y entre diente y diente lo vais. Sí, pero a lo menos casa a los papás y los tiene. Y si no, pues le pedís que hoy habéis tenido un taller y que el hilo dental hay que empezar a utilizarlo para que tenga... El cepillo. ¿Qué podemos decir del cepillo? Una vez que hemos pillado, sí. Y por la noche... ¿Por qué yo me he tenido de clase en un cepillo? Vale, pues muy bien también, pero siempre hay que hacerlo después. Aproximadamente el tamaño de un garbanzo. Segundo paso, quince los dientes de arriba y de abajo... Empieza a limpiar por el fondo de las muelas, donde están las muelas. El cepillo tiene que estar inclinado unos 45 grados. Donde trabajamos, Dental Company, en Almonte, y tenéis la revisión gratuita. Es bueno ir cada seis meses, las revisiones no cuestan nunca dinero. Por un lado tenemos esto. Luego tenemos el diploma. Tenemos un diploma para que le pongáis el nombre, como que habíais tenido un taller. Y que sabéis ya muy bien cepillaros los dientes. ¡Eso es súper! Y luego tenemos un calendario para que le pongáis. Y tenemos para escuchar. Un momentito, voy a explicar esto. Mira, este calendario es para conseguir que tengáis un buen hábito de higiene espodental. Vienen seis semanas. Y vienen los días de la semana y seis semanas. El desayuno, el almuerzo, la cena, cada vez que, por ejemplo, el lunes empezáis, desayunáis. Pues donde ponéis desayuno le tenéis que hacer una cruz para saber que os habéis cepillado los dientes y que no se queden ninguna limpieza por detrás. Desayuno, almuerzo y cena. En la cena hay que hacer la limpieza completa con el hilo dental y todo, que ya sabéis cómo hay que usarlo, cómo lo podéis usar. ¿Vale? Si no, le pedí a los papás que os ayuden. Y tenéis que empezar ya a utilizar el hilo dental. Cuando tengáis las seis semanas completas, son ustedes los campeones y no vais a dejar de hacerlo. Lo tenéis que hacer ya para toda la vida. ¿Para qué? Para que nuestros dientes que vais a tener de mayor no lo vayáis a perder. Y mantenerlo siempre. Y ahora, una chapita como la que llevo yo, una chapita para que la pongáis. Que ha visto, claro, que ha visto en el taller y que sabéis muy bien, muy bien, que soy especialista en limpiaros bien los dientes. ¿Vale? ¿Os ha gustado el taller o no? ¡Sí! ¡Claro! Venga, pues vamos a escuchar la canción. ¡Venga, pues vamos a escuchar la canción! 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 Bueno, pues ya tenemos caras amables, ¿no?, que vincular este reportaje, más las de los niños y niñas, profesoras, estamos encantados con el recibimiento que hemos tenido tanto en el Colegio Doñana del Rocío como en el Dunas de Doñana. Vamos a hablar de este programa, informamos y también damos cuenta de si es la primera vez que se realiza, en qué colegios, cuáles son sus objetivos. Vale, mira, pues este programa ya lleva varios años, ¿vale? El Ayuntamiento nos propuso que si queríamos participar en un taller de higiene bucodental y nosotros desde Dental Company estuvimos encantados porque queremos que los niños conozcan la importancia que tiene tener una buena higiene, ¿vale? Y desde pequeñitos pues hay que integrarlo en un hábito, ¿vale?, para que ellos sean conscientes de lo bueno que es la higiene, la alimentación, todo, ¿vale? Que desde la boca no creemos que solo es por, porque lo tengo bien, porque sea bonito, blanco, no. Las infecciones de la boca, pues eso se puede ir a todo el cuerpo y queremos que desde pequeños sean conscientes de ello. Perfecto. Bueno, estamos hablando de salud. La verdad es que hemos seguido la dinámica de las clases y realmente es muy interesante porque son muy participativas. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, muy gracioso porque ellos te lo cuentan todo, de la familia, de los padres. Los padres, por algunos, no sé, se pillan los dientes, que tienen caries, la verdad que es enriquecedora y la verdad son muy agradables y se aprende con ellos, ellos te cuentan. Y bueno, intentamos de hacerles en estas edades, por ejemplo, este año que hemos tenido de seis a ocho años, pues le ponemos cositas fáciles, un vocabulario sencillo, los dibujos y eso que ellos vayan viendo e intentando siempre de darle la importancia a la higiene, que la tenga, que sus dientes lo tienen que mantener, que los tienen que tener para toda la vida. Y ellos, pues mira, yo creo que lo van aprendiendo y van disfrutando, que es de lo que intentamos, que aprendan y que disfruten. Es una clase muy participativa además, los chicos y las chicas constantemente interactuando y realmente eso también es el mérito de haber bajado el escalón y ponerse a la altura de ellos, ¿no? Es una tarea interesante. Ahí tenemos al superdiente, por ejemplo. Un hombre, el superdiente, que tiene que estar siempre feliz porque tiene mucha higiene, aparte de, como ha dicho ya mi compañera, la higiene, la alimentación, el hábito de vida saludable, todo eso hace que tengamos la boca, empezando por la boca empieza la salud. Y bueno, pues eso ya se extiende a todo el cuerpo y está saludable en general. Pero por la boca empieza, por supuesto. Y queremos darle la importancia que tiene, que ya ahora son pequeñitos y que adquieran los buenos hábitos de higiene. Realmente, bueno, una boca sana es la puerta, ¿no? Por la que entran muchísimos alimentos y de todo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Y a partir de los chicos y chicas me ha llamado mucho la atención la respuesta, pues también digamos que estos niños y niñas hoy cuentan sus experiencias en casa. Y llegamos a las madres y padres, a toda la familia en general. Y es importante, es algo que no se puede dejar, ¿no? Claro, exactamente, porque nosotros estábamos enseñando, bueno, pues son dos minutos mínimos hay que estar lavándose. Pues se lo voy a decir a mi hermano, que tarda menos. Bueno, pues le voy a contar a mi madre. Entonces yo creo que desde ellos, que los niños, desde su inocencia, al final aprendemos mucho de ellos. Y bueno, lo van a enseñar a toda la familia, estoy segura, porque hablaban de sus primos, de sus hermanos, de sus padres. Bueno, estáis creo más o menos en la mitad de la actividad, habéis llevado ya esta actividad al monte, hoy nos tocaba Rocima Talascaña y queda algún centro. Algunos centros nos quedan por al monte, por lo menos cuatro, ¿no? Sí, tenemos que ir, que bueno, yo creo que nos vais a acompañar. Bueno, pues por nuestra parte encantado, claro que sí. ¿Algún último mensaje que destinar en el día de hoy? Nada, no, yo nada que decir, nada que son, la verdad que estamos muy contentas desde nuestra clínica poder llevar esta experiencia y encantada de poder enseñarle la importancia que tiene la salud y la higiene bucodental para todas nuestras vidas, todas, de los más pequeños a los más mayores. Nada más eso, desde Dental Company, pues nada, estamos encantados de colaborar en este taller y de enseñar a los niños y de participar con ellos, porque la verdad que es muy gratificante para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.